Telefónica frena al IBEX, la Telecofe de más de un 1% tras el hachazo de Berenberg que carga contra su alto nivel de deuda. Además rebajan su consejo de comprar a mantener y su precio objetivo desde los 9,20 euros a los 7,90 euros por acción y todo a la espera de que este miércoles Inditex publique sus resultados. La que se ha publicado los suyos es Mercadona que ha batido previsiones disparando un 84% sus beneficios en 2018. En el ámbito político este lunes se alcanzó un pacto sobre la bofina entre May y la Unión Europea. El objetivo sigue siendo evitar un Brexit duro, aunque los analistas creen que este acuerdo reciente no es suficiente. Finalmente en Wall Street los futuros vienen planos, salvo el Dow Jones que vuelve a las caídas una vez más lastrado por Boeing. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.